como organización, el tema de la logística, infraestructura, lo que hablas, el tema del transporte, lo que comentan algunos colegas conocidos que estuvieron por allá, maravilloso, una Copa del Mundo de primerísimo nivel, de muchísima categoría, esa es una verdad, en la parte deportiva de una vez, vamos a calificarla, o sea, fue una Copa del Mundo también maravillosa, muy buena, muy competitiva, muy vistosa, muy espectacular, claro que detrás de todo esto, detrás del telón. Perdón, que fue de menos a más, pero no tardó mucho, Pablo. Sí, venían embalados de sus respectivos torneos, pero me parece que les hizo falta una pausita de quizás semana y media, dos semanas para conjuntarse, pero esos equipos los vimos crecer como la propia Argentina, que inicia con un descalabro circunstancial ante el equipo de Arabia Saudita, y a partir de ahí empezaron a engranar y a conjuntarse, al igual que muchas otras selecciones, porque venían embalados los jugadores de sus torneos, pero con falta de tiempo para conjuntar a los representativos nacionales. Y creo que en lo deportivo hubo un punto de equilibrio, Pablo, en cuanto al tema de las individualidades y el juego de conjunto. Había quienes opinábamos que iba a ser más un mundial de individualidades, bueno, conocemos cuáles fueron al final para cada una de las selecciones, pero sinceramente lo que, insisto, vi de Inglaterra, maravilloso, con una renovación, una selección llena de jóvenes, increíble, lo de Francia, o por supuesto que cuenta lo de Mbappé, pero incluso ayer la manera en cómo se fabrica el gol del empate, maravilloso. Entonces, hubo un punto de equilibrio muy interesante en lo que es, lo que nos hubiera gustado, bueno, lo que nos, sinceramente, nos deleitamos con el tema del fútbol. Vimos una y otra cosa, sinceramente, la verdad es que estamos, yo por lo menos, muy agradecido. Iba a decir, mi querido Pablo, que detrás, por supuesto, del telón, cuando se abra la cortina de nuevo en este tema de las investigaciones, pues nos vamos a encontrar con este tema de la esclavitud, ¿no?, en los tiempos actuales de quienes construyeron esos estadios, nos vamos a encontrar este tema de la corrupción para que Qatar sea sede, nos vamos a encontrar con un sinfín de situaciones que todavía tienen cuerda, todavía tienen muchísima, muchísima historia y todavía los periodistas que están investigando esta situación nos van a contar muchísimo en diferentes medios y vamos a, sinceramente, dar cuenta de que hubo cosas muy oscuras en el Mundial de Qatar. Después de eso, evidentemente, no hay queja de absolutamente nada. Bueno, pues ahí está, creo que resultó una final inesperada ante el dominio abrumador de una Argentina que fue muy superior a Francia, pero en diez minutos o menos, en cinco minutos, se volteó totalmente el paisaje y disfrutamos de unos tiempos extra jugados con un fragor, con un amor propio. Yo he insistido en el tema, en México está invadido por el fútbol argentino hace décadas, hemos importado jugadores, entrenadores, hemos importado directivos, nos hemos hecho, bueno, hasta las porras que ahora son barras bravas, ahora son argentinas. Cantan los aficionados y se creen argentinos. En todo queremos ser argentinos en el fútbol mexicano. Nada más que nunca les hemos aprendido ese celo ganador, esa entereza. Yo me quito el sombrero ante la capacidad de competencia que tiene la argentina. El DNA ganador de Argentina es asombroso y eso no se los hemos aprendido, mi querido Christopher. Les hemos aprendido casi todas las malas, nos falta aprender esas buenas. Y ya hablaremos, si te parece más adelante, de las máculas también en los festejos de Argentina, que hubo por ahí especialmente encabezados por el Dibu Martínez. No, que oso. ¿Qué terrible es? Dicen los chavos de hoy, qué perro oso, ¿no? Qué perro oso del Dibu Martínez. Estaba leyendo la vida de este cuate, o sea, los 19 años emigra, lo venden al fútbol de Inglaterra, en divisiones menores. O sea, es un chavo que lleva más de 10 años viviendo en un país de primer mundo, donde ciertamente las formas y la educación británica, es la flema británica, es muy importante. Pues no les ha aprendido nada. Ahora vamos a platicar que todo ese sol de un triunfo histórico, de un partido divino, tuvo ciertos eclipses en los festejos, especialmente por el portero de la Argentina. Estamos en Palabra del Deporte. Escríbanos, comparta con nosotros su punto de vista, arroba serriberadeportes, arroba pablocarrillo.l. Son tiempos navideños. Tómenlo todo con mayor bondad, con mayor cariño, que la Navidad es eso. Volvemos. 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 Volvemos.